Y bueno, por otro lado hay que reconocer que Aragón tiene unas condiciones naturales especialmente interesantes para el tema de las energías limpias. En consecuencia, yo creo que en el escenario que se nos avecina, que es un escenario en el que vamos a tener que hacer un esfuerzo de imaginación, de innovación tecnológica, de formación de gente, de especialización empresarial en el mundo de las energías limpias, Aragón tiene unas características envidiables. Y creemos que la credibilidad pasa por un acuerdo global vinculante. No se trata de una mera declaración de intenciones, se trata de un acuerdo donde efectivamente todos los países que lo suscriban se vean obligados con unos compromisos y unos sistemas de seguimiento lo suficientemente estrictos como para asegurar que ese acuerdo se va a poner en marcha. De lo contrario, podríamos estar hablando, si no, de una mera declaración muy general.